Cash es una nueva criptomoneda que viene a competir con Bitcoin y que ofrece más seguridad y más anonimato. Bitcoin, la criptomoneda originaria cuyo precio se diparó el mes pasado, tiene un competidor que continúa avanzando en el mercado. Se llama Cashy, aunque mantiene una estructura similar al diseño de la moneda de Satoshi Nakamoto, se diferencia por su mejoras en la privacidad, seguridad y transparencia de las transacciones. La moneda tiene su propia blockchain, independiente de la cadena de Bitcoin, desde el 2016. En abril entró al top 10 de la criptomoneda mejor valuada si el 22 de mayo, cada unidad de Cash pasó de cotar dólares americanos 120 a dólares americano 235. Hoy ronda lo dólares americano 400. Funciona con una prueba de conocimiento cero, un algoritmo matemático, y le brinda la opción, tanto al receptor como a quien envía, de mantener su pago en secreto. De esta forma la transparencia es selectiva y dato como el remitente, el detinatario y el monto permanecen ocultos. Esta característica hizo que grupo como Tesadone Rockers, los hackers detrás de las filtraciones de las herramientas de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la prefieran como medio de pago. El proyecto surgió en 2014 como el resultado de una colaboración entre los investigadores de la Universidad Holmes Hopkins que habían creado una criptomoneda llamada ZeroCoin y un grupo de especialistas en criptografía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Israel y de la Universidad de Tel Aviv. Para Soko Wilcox, el creador de Cash, Bitcoin no era lo suficientemente anónima. La tecnología estructural de ETA, la Blockchain, es un registro público de todas las transacciones que se realizan y sus verificaciones. Los usuarios necesitan usar algún tipo de software especial o un intermediario para ocultar sus movimientos, de lo contrario pueden ser atreados. Lo que quieren los bancos la tecnología fue incorporada a la plataforma de JP Morgan en un acuerdo con la compañía ZeroCoin Electric Coin Company, quienes están detrás de ETA pujante criptomoneda. La JP Morgan quiere incorporar la tecnología de la moneda digital a su servicio Quorum, una plataforma de blockchain pensada para empresa que está montada sobre Ethereum, la tecnología que hoy se usa para contratos inteligentes y seguros, similar al blockchain. Entrar al mundo de la moneda digital Eripio, una plataforma de intercambio de criptomonedas argentina, anunció que le permitirá a sus usuarios comprar y vender cash con pesos argentinos.